Bien, vamos a nuestra entrevista de hoy. Está con nosotros Juan E. Taveras, economista, catedrático universitario. Ya tú estás retirado, pero... Bueno, seguimos, sí. Tiene muchísimos alumnos detrás. Así es que Juan Taveras está con nosotros. Con él vamos a conversar acerca de las AFP y la economía en la República Dominicana. A propósito de que en una de las reivindicaciones de la recién finalizada huelga del 24 era la eliminación de las AFP, las ARS, de todo el sistema de seguridad social planteaban ellos. Buenos días, Juan. Sí, buenos días, amado. Yaiyan, Francis, que... Debió retirarse. Debió retirarse. Bueno, y a todos los televidentes y las redes sociales que siguen en este programa dinámico e importante programa, el más importante de la mañana. Muchas gracias. Bueno, entonces, a propósito de la AFP, decir eliminar, fíjate, hay muchas expresiones que caen dentro del ámbito de la internacionalidad. Bueno, la AFP son entidades de carácter financieras que se crearon a partir de la ley 8701 del año 2001 para fines de poder crear las pensiones, formalizar, digamos, el sistema de pensiones en la República Dominicana, que aunque existía anteriormente, pero no había una ley que las regulara con los requisitos que plantea la ley 8701. Entonces, fíjate que desde el principio se ha estado torpedeando lo que es el sistema de pensiones a propósito de que existen entidades tanto públicas como privadas que son las que reciben los ahorros de los trabajadores porque, bueno, nosotros tenemos entidades privadas que pertenecen inclusive a los bancos y otras entidades financieras, pero tenemos lo del Banco de Reserva, la AFP Reserva, que inclusive reúne gran parte de lo que son los ahorros, sobre todo de los empleados públicos. Así es. Y el caso de, bueno, popular, crecer, siembra, esas son las AFP que existen en la República Dominicana. Fíjate que a propósito de eso, el movimiento que se creó a partir de la pandemia en el año final del 2020, que planteaba un 30% que se le entregara por adelantado a los pensionados, yo inclusive, me parece que en este mismo programa yo planteaba la irracionalidad de esa, porque inclusive respondía a un interés político de un diputado y que buscando espacio, pues planteó una cosa como esa. Yo digo una cosa como esa, porque hablar de entregarle el 30% por adelantado a los trabajadores, a los que tiene ahorrado para su retiro, cuando es retiro es que más recursos se necesitan, porque además de la sobrevivencia en alimentación, está la sobrevivencia en salud, que el costo de la salud aumenta en la medida que la gente tiene más edad y que está retirado. Entonces, y que se le entregara 30% para que la consumieran, porque la mayoría de los que iban a recibir esos fondos, lógicamente, los que iban a consumir eso, entonces, iban a tener un 30% menos de su ingreso mensual cuando se retiraran. Ese fue el primero. Y lo segundo, eso de hablar de la eliminación de la AFP, eso inclusive es un logro en la República Dominicana, la creación del sistema de seguridad social en la República Dominicana. Se puede plantear modificar esa ley, se puede modificar, inclusive se puede hablar de reducir los beneficios de las AFP, hablaba de las ARS también, y que den mejor servicio, aunque indiscutiblemente la AFP da un mejor servicio que la ARS, comprobados, en función de la operatividad, de las actividades que realizan. Tú puedes hablar de reducir los beneficios que obtienen del margen de intermediación que reciben por manejar los fondos de los trabajadores. Tú puedes hablar de eso. Por ejemplo, ahora mismo, ahora, para el año 2022, la AFP, en función de sus, de la declaración de su directora ejecutiva, Kirsi Duarte, hablaba de unos beneficios, unos ingresos extra del fondo de pensiones de 79 mil millones de pesos con relación al 2021. El fondo de pensiones, entonces, ¿sólo en un año? Sí, en un año, porque el fondo de pensiones total acumulado de los fondos, son de más de 853 mil millones de pesos. De eso, 79 mil millones se acumularon de 2021 a 2022, y declara que de eso, un 53% de esos, de los 79 mil millones, son beneficios. Es decir, 42 mil millones de pesos que son para partir de un rendimiento que establece de un 12% anual. Hace algunos años, el rendimiento de la AFP andaba entre un 9 y un 10%. Ahora, está un 12%. Eso significa que ese rendimiento que tiene la AFP se traduce en beneficio para los fondos de los pensionados. porque se van descontando mensual tanto al trabajador como al patrón, al empleador, y eso se va acumulando, pero además de que se va acumulando la parte de capital, o sea, lo que se deposita mensual, también está el rendimiento de esa tasa. Entonces, en un año, vamos hablando de un rendimiento de un 12% con relación a los fondos que tienen los trabajadores. Eso permite, entonces, que a final de la jornada, cuando el trabajador es pensionado, va a recibir lo que tiene acumulado de capital, más los beneficios que se van acumulando y que producto de la operatividad de la AFP se van dando. Hay un fenómeno que se da aquí y es que cerca del 75% de los fondos del plan de pensiones de la AFP, de los fondos que tiene la AFP, ese 75% está entre bonos en el banco de reserva y bonos y papeles comerciales, perdón, certificados de participación del banco central. O sea, estamos hablando de que cerca del 57% de los fondos que tiene colocado la AFP está en el banco de reserva y un 18% en certificado de participación del banco central. En otras palabras, el 75% de los fondos está en manos del Estado, podríamos decir. Entonces, ese es un fenómeno interesante. A ver, pero hay un tema. Cuando una gente ya llega a su edad, ¿verdad?, límite ya cuando puede optar, le ponen todas las trabas habidas y por haber. Y cuando la gente va a retirar su dinero, le dicen, mire, le falta esto y luego le falta aquello. Pero además, la persona tiene que hacer el proceso de manera presencial. A veces, gente que ni siquiera se puede mover. Con todo ese dinero que se mueve en beneficio, ¿verdad?, de los intermediarios, no se pudiera regular que inmediatamente una persona cumpla con los requisitos, sea la institución en la que vaya donde la persona para resolverle su problema. Bueno, en los casos de la, cuando una persona, por ejemplo, renuncia o lo cancela en un trabajo y no tiene, y está dentro de lo que es régimen, a partir de cuando comenzó el régimen de seguridad social, se cumple eso. O sea, inclusive, hasta se comunican por correo o lo llaman para que retiren su fondo. cuando eso es el caso de que de una persona haya renunciado de un trabajo y que comenzó después que se puso en vigencia el sistema de seguridad social y el funcionamiento de la AFP en la República Dominicana, ahí, por ejemplo, tú tienes un trabajo y a ti te cancelan o tú renuncias, entonces, cuando tú cumples 60 años, la AFP se comunica contigo y te entrega esos fondos y sin muchos requisitos, los requisitos es un acta de nacimiento, la cédula, constancia de que eres tú el que tiene esos fondos. Ahora, cuando, el caso cuando una persona no tiene 60 años y está trabajando normalmente, no le entregan esos fondos y cuando entonces cumple los 60 años y llega, digamos, a los 30 años de labor, entonces, es mensualmente que se le pagan eso. ¿Quiénes tienen problemas? Los que estaban pensionados en el régimen anterior antes de poner en vigencia la ley. Ahí hay algunas dificultades porque hay un problema de, digamos, de desfase entre lo que existía antes y lo que existe ahora a partir del nuevo... El Instituto de Seguros Sociales. Exacto. El Instituto de Seguros Sociales que existía antes, entonces, ha habido dificultades inclusive en finanzas, hay un problema entre el Ministerio de Hacienda y la... y porque son fondos de... que no estaban dentro del... del plan, del programa o que no están dentro de los fondos de pensión. Entonces, y que es Hacienda entonces que tiene que responder a esas personas. entonces ahí ciertamente hay muchas dificultades pero en lo que se trata en el nuevo régimen de seguridad social ahí no hay dificultades inclusive ahora mismo a lo de que son los sobrevivientes personas que mueren y que están ahorrando le han estado entregando se habla de que en el año los últimos 21 hasta el 22 la entregaron como fondos de sobrevivencia cerca de 8 mil millones de pesos a personas sobrevivientes herederos han destrabado los requisitos y eso es lo que están planteando de que el producto de eso ahora ha aumentado la cantidad de recursos que le entregan a los sobrevivientes cuando una persona muere escúchame Carolina un detalle importante usted lleva por ejemplo una determinación de heredero ¿verdad? y le piden a usted que lleve una copia del que el original o sea eso es un acto notarial que lo que sale es una compulsa es decir una certificación del notario de que él tiene ese documento en su poder y le exigen una copia del original pero eso es una cuestión que no se consigue una copia del original más el original es jamás la compulsa ah bueno porque hay una cosa para que la gente entienda el notario realiza dos tipos de actos que son bajo firma privada exacto y que lo que certifica son las firmas y el acto auténtico que es un acto que emana de su protocolo que tiene un número que debe ser secuencial pero que no sale de sus archivos ese original no sale que es lo que el notario está obligado a dar una compulsa es decir una certificación un documento certificado que dice que el notario público fulano certifica que este acto número tal pasó por su despacho y entonces vacía todo el contenido del acto y al final lo firma él pero entonces la AFP le pide una copia del acto introductivo por ejemplo del acto original que es el que tiene la firma y eso no es correcto que tu crees que es eso eso son de los entuertos que hay que son trabas son trabas hechas a dredes oye son trabas hechas a dredes porque ellos tienen abogados y los abogados saben que así es que funciona el asunto ustedes saben que el AFP es un seguro ustedes saben la práctica de los seguros o sea que utilizan esas argucias para fines de un poco alargar los procesos de pago en el caso del pago normal digamos no hay dificultades es ahí donde hay problemas cuando se trata de digamos pago por sobrevivencia de los fondos tenemos Juan una llamada de Bernabé que quiere aclarar algo bueno Bernabé que es un especialista en el tema no se si nos permite hacer adelante adiós pero lógico Bernabé brevemente porque estamos en la entrevista con Juan pero brevemente vamos a que tu hagas la aclaración adelante buen día Bernabé adelante que paso se fue Bernabé bueno llama al celular de tu amiga Carolina o al mío o al de en los que Bernabé se comunica con nosotros es una preocupación no se si los muchachos hicieron la pregunta antes de seguir hay que decir que Bernabé es una de las personas que más conoce del tema de seguridad porque ha estado en todo el proceso antes y durante trabajando en el tema o sea es un especialista buenos días Bernabé te escuchamos buenos días Carolina Yerlyán Amado y mi amigo Manuel Tavera mi compañero de partido a vuelta del pueblo adelante Bernabé bajé un poquito el volumen del televisor ok ok está bien con relación al comentario que hace Manuel mira las AFP no informan a nadie esa es la gran traba que tiene el sistema no informan a nadie porque la seguridad social está hecha para para que sea la persona que busque la información por eso las AFP solamente tienen oficina en la capital y en Santo Domingo cuando comenzó el sistema en el 2003 tenían promotores en todas las provincias y oficinas en todas las provincias cuando se afilió todo el mundo se fueron para Santiago y para la capital hay más de 20.000 trabajadores fallecidos cuyos familiares por ignorancia de conocimiento no han podido accesar a la AFP a buscar sus recursos ¿cuántos miles de millones son? estamos hablando más de 28.000 millones de pesos una locura de devolución de aportes ese dinero si tú no lo vas a retirar el familiar es de la AFP y por eso hay que modificar la ley para que ese dinero pase a la seguridad social que se yo para el enfermer de alto costo para los envejecientes para la pensión todo eso y también con la documentación como lo explicaba Amado cuando tú vas a solicitar una pensión de sobrevivencia o por discapacidad a un documento porque le falta una coma te lo devuelven y dicen que Carolina Medina casada con el señor fulano de tal lleva el acta de matrimonio que eran casados pero le devuelven el documento porque el documento que hace no dice la fecha cuando se casaron pero señor tú tienes un acta de matrimonio al lado tuvo tres hijos fulano 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 acta de nacimiento legalizada te lo devuelven porque el documento que se le va a votar tiene obligatoriamente que decir la fecha de nacimiento de esos muchachos es traba por donde quiera las AFP están hechas por los ricos por los banqueros para capitalizar su inversión y no devolver el dinero a los trabajadores estamos hablando de pensión 30 años de edad 30 años cotizando que trabajador aquí en este país dura 30 años cotizando ninguno los médicos los ingenieros todo eso pero en las empresas el nivel promedio de trabajo son 12 o 15 años que dura la gente aquí lo que va a ocurrir es mucha devolución de aportes pero pensión no va a haber y quien logre trabajar cotizar los 30 años va a tener aproximadamente un 20 o 22% de la pensión de su último salario por lo tanto ese sistema hay que reformarlo de arriba a abajo Bernabé muchísimas gracias Bernabé muchas gracias si estamos de acuerdo inclusive al principio hablábamos que hay modificaciones que se deben hacer a la ley de seguridad social y la parte que tiene que ver con el aspecto administrativo funcional porque indiscutiblemente a la AFP son empresas privadas en gran parte que controlan la AFP y por lo tanto debe hacerse modificación y darle mandatos legales para que estos tengan que digamos mejorar el sistema de información entre los beneficiarios y la y la institución que maneja los fondos de esos beneficiarios hay una abusivo por todos lados de verdad que esos fondos inclusive cuando no se reclamen ciertamente la AFP debe canalizarse un mecanismo para que vuelva porque son fondos de la de la colectividad o sea cuando es un fondo entonces que debe pasar alguna actividad para fines de dar respuesta a problemas de salud y a problemas de sobrevivencia porque esos son de las modificaciones a partir de lo que dice Bernabé ciertamente que deben hacerse para mejorar el sistema de pensiones no es satanizar el sistema de pensiones porque no podemos satanizarlo es importante el sistema de pensiones ahora hay que hacer modificaciones para que este beneficie más a los trabajadores profesor mire ya casi bueno tenemos que despedirlo pero usted no se puede ir de acá en un minuto que no es suficiente para que nos hable del costo de la vida rapidito que nos puede decir no hay miras a resolverse amado se ríe en nuestro país creo que esa era la primera pregunta que ustedes tenían que hacerle el alto costo de la vida miras a disminuirlo la inflación dije que tenemos la canasta básica más baja del caribe el punto es que nosotros eso es histórico nosotros teníamos una de las tasas de inflación más baja pero ahora es el doble o sea no pueden decir celebrar que tenemos la tasa de inflación más baja con relación a otros países porque desde hace 20 años nosotros tenemos esa tasa de inflación teníamos una tasa de un 4% y ahora un 8 o sea el doble eso como el chavo el doble pero es la realidad que ha pasado no tiene que ver si usted va a un supermercado va a ver que la leche está no menos de un 60% pero la pandemia los fletes exacto tratando de ser pero que se argumentaba los fletes y eso hablamos hace un tiempecito aquí de que el flete costaba 13 mil 13 mil dólares un furgón y ahora bajó a cerca de 1500 y aún los precios de esos productos que se trasladan en esos furgones están al mismo precio o han aumentado con relación al año al principio del año 2021 entonces es precisamente el argumento de hablamos del pollo como que la gente nada más trabaja para comer pollo y aún así presidente contra una fórmula y que nadie la entendió pero que el pollo la mayoría de la población ahora no puede comprar pollo 85 pesos la gasolina la subieron la gasolina se mantiene al mismo precio pero al precio de febrero del 2000 del año pasado y la gasolina entre febrero del año pasado y febrero de este año disminuyó 32 dólares el barril del petróleo el barril del petróleo a nivel internacional y el precio aquí se mantiene y la fórmula de hito ah no no ha aumentado se mantiene fijo pero con relación al año 2022 está más alto ahora mira y a nivel internacional el precio está más bajo una contradicción entonces no pueden decirnos que el problema de la inflación de la república dominicana es externa como sucedía en la pandemia ya eso pasó ya esos efectos de la pandemia pasaron entonces la inflación es interna producto de una mala política de precios licenciado yo me siento contento porque yo sé que también a los otros incluyendo a los del gobierno aunque ellos tienen botellas también le dan en la madre cuando van a los supermercados bueno señores pero recibe más ingresos que usted mi amigo Juan Tavera mi hermano pero llegará el momento en que ya no estarán ahí y van a sentir la presión bueno mi hermano Juan Tavera ha estado con nosotros yo jugué una naranja 25 pesos y una chinola 25 pesos los platanos están por encima de los limones no sean tan anticheveres que es muy temprano en la mañana para marcarle la vida a la gente oiga lo que me dijo el de la fruta que es que hay mucha gripe y por eso es tan caro un limón 25 pesos yo no sabía señor increíble señores gracias Juan por tu presencia y someterte al interrogatorio del día de hoy bueno bien yo lo digo a Chamo que él cree que llegó a algún lado cuando arrancó de Venezuela para acá ya bueno señores